Buenas noches Buenas noches Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Súper bien, súper bonito Qué bueno, qué bueno Para los que están al día con su nota pues estoy viendo por ahí el chat y veo muy buenas noticias ¿Verdad? Felicidades a los que ya lograron su su trofeo por ahí, por ahí lo estaba viendo Muchas gracias Gracias Oscar Veo un excelente cuadro de honor ¿Verdad? Muy bonito Lamentable pues que solamente siete de once que han estado o diez solo siete me faltan tres todavía ¿Verdad? Solo voy a enviar un mensajito ahorita ya ya iniciamos Mientras tanto vamos descargando la base de datos que les acabo de subir al grupo para poder realizar la práctica Con gusto Oscar Gracias Por favor No se les olvide habilitar edición allá cuando ustedes abren un archivo de WhatsApp siempre se les activa un botoncito amarillo el cual se llama habilitar edición no lo pasen por alto actívenlo para que puedan modificar los datos Gracias No se les olvide Vaya Entonces como ya lo tenemos abierto ¿Verdad? Sí Ya Ok Entonces Veamos ahí Buenas noches Hola Buenas noches Fátima Bueno Hay un Todos descargaron el archivo ya ¿Verdad? Douglas Marcos Otoniel Fátima ya lo descargó Sí Excelente Excelente Bueno Por acá Por acá tenemos la lección de este día ¿Verdad? Eh El objetivo pues es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos valga la redundancia con grandes cantidades de registro ¿Verdad? Por ahí dice uso de filtros ¿Verdad? Y por acá podemos encontrar algo Este es el archivo que ustedes tienen Un archivo pequeño Sí Pero creo que para poder aplicar el procedimiento que viene es suficiente ¿Verdad? Veamos ahí Tenemos entonces esta parte Dice Los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos ¿Verdad? Estamos hablando de bases de datos grandes ¿Verdad? Creo que ando una por acá pero ya voy a ver Bueno Pero hagamos ese ejemplo con ese que tenemos ahorita Bien Por ahí nos dice que para utilizar los filtros podemos ingresar en la siguiente opción dice pestaña inicio grupo modificar o pestaña insertar grupo tablas y bueno por ahí hay otras opciones ¿Verdad? Por ejemplo si nosotros entramos a Excel los filtros los podemos encontrar desde datos y acá los tenemos miren entonces otra forma ¿Verdad? la otra dice que es también acá ¿Verdad? insertar y hay grupos filtros acá está o pues para mí que en datos está más directo ahí nosotros podemos aplicar esto le damos un clic y miren lo que pasa ahí ahí se activa una pequeña flechita en cada columna ¿Verdad? Hagamos algo pongámosle formato para ver más claramente eso vamos a dar un color azul le voy a cambiar la fuente y ahí se ven más claramente los botoncitos ¿Verdad? Ok ahí estamos y ahí tenemos los primeros filtros que vamos a empezar a utilizar bueno entonces dice filtros de selección los primeros que vamos a aplicar son los filtros de selección ¿Verdad? permítanme solo quiero consultar a los que no están conectados que he pasado porque no los veo tres que no me aparecen cuatro ¿Verdad? 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 ok dice este filtro de selección este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos ok entonces ahí dice filtro de selección es decir que nosotros podemos seleccionar los datos nada más que queremos que se visualicen o se muestren por ejemplo podría ser lo siguiente me acabo de sacar del mil ¿quién? nadie nadie ha sacado a nadie bueno por ejemplo los filtros no sé si algunos de ustedes ya los han utilizado hola sí Oscar personalmente este día precisamente estaba usando en una base de datos los filtros que bien que bueno Leticia eso es importante saber que ya alguien ya lo utilizó ¿verdad? porque son de suma importancia y a veces nos piden solamente que mostrar cierta parte de la base de datos ¿verdad? y este los autofiltros es una de las de los procedimientos que nos facilita eso ¿verdad? pues así bien bien fácilmente así es de que lo vamos a ver ahorita por ejemplo tenemos ahí regiones tenemos vendedores ¿verdad? y algunos de ellos se repiten yo podría hacer algo podría hacer como filtros de selección ¿verdad? desmarco todos en seleccionar todo y por ejemplo quiero que me muestre solo a Carolina y Brenda y les voy a aceptar y ahí me está filtrando solo los de dos vendedoras ¿verdad? y me lo está haciendo de forma desordenada según como estaban en la base de datos según la escala como estaban ¿verdad? pero ahí si yo quisiera ordenarlo ya es otro procedimiento que ustedes ya lo hicieron anteriormente ¿verdad? ¿se recuerdan? ¿se recuerdan? que yo puedo puedo seleccionar acá me voy a datos ¿verdad? y le digo que me ordene de la A a la Z o si no pues selecciono toda la base de datos y le digo acá ordenar y en ordenar y acá le digo ordenar por por vendedor y allí de la A a la Z que son los dos y ya me los ordena miren arriba tengo Brenda y después Carolina eso es con lo que yo tengo ahorita visible ¿verdad? eso nada más de allí pues con nosotros no sé ¿verdad? allí los otros quedaron desactivados ¿verdad? miren entonces con esos ahí los dejamos así podemos observar que tenemos ahí dos vendedores y ya están ordenados por orden alfabético ¿verdad? entonces a esto le podemos agregar otro si quisiéramos agregar otro vendedor pues entonces acá agrego por ejemplo los de Alejandra y le doy a aceptar vaya miren ahí está Alejandra pero como Alejandra también llevaba un orden diferente por fecha no le hemos ordenado o sea que Alejandra aparece sobre las dos sobre Brenda y sobre sobre Brenda y sobre Carolina ¿verdad? por lo tanto no se visualiza ordenado para que si lo quisiera ver ordenado tendríamos que ir a aplicar otra vez el orden ¿verdad? entonces eso ¿verdad? eso es en ese caso y me dice mire cómo quito los filtros bueno me vi con esa columna estoy filtrado y ahí está el embudito le doy un clic y le digo borrar filtros y ahí están queda la tabla como tal como se encontró originalmente ¿verdad? ¿ya? entonces esa es esa es una de las opciones ¿verdad? pues que vamos a encontrar para poder este interactuar con filtros ¿qué otra forma podemos utilizar? bueno veamos por acá tenemos dice que los filtros personalizados dependen de las columnas seleccionadas y por acá podemos ver algo miren ya hay un filtro personalizado ahí hay un filtro de número y dice entre o mayor que o es igual a o no es igual mayor que mayor o igual que ¿verdad? 10 los 10 mejores los superiores del promedio inferiores al promedio bueno seleccionamos uno de esos y es personalizado y si no pues también lo podemos ir un poco más específico allá abajo está la opción personalizado miren el cual sirve sirve para eso también ¿verdad? entonces lo vamos a aplicar ahorita Oscar perdón ¿dónde donde encuentro los filtros personalizados la ruta por favor ahorita nos ubicamos en fecha ahí va pero hay que ver primero tengo de qué mes a qué mes tengo todos son del 2014 ¿verdad? pero hay un mes el 1 el 2 sí el 1 al 2 por ejemplo les puedo decir acá le damos clic en la flechita de fecha ¿verdad? y vamos a donde dice filtros por fecha en este caso exacto y acá si usted puede observar ya nos aparecen algunos criterios que son permítanme que dice alguien que no la deje entrar dice Wendy permítanme ¿verdad algo? buenas noches acabo de entrar no vaya buenas noches bienvenida Wendy no no justo que les digo y me dejó entrar esta cosa gracias ok bueno ahorita íbamos ya con todo el escuadrón a ver qué pasaba gracias bueno entonces estamos explicando los filtros los autofiltros Wendy ajá entonces si para ello nos vamos a ir hay que descargar el archivo que les compartí al whatsapp ¿verdad? ya lo tengo listo ok vaya nos ubicamos en fecha en fecha y allí podemos observar los siguientes criterios al darle clic allí en la flechita nos aparece ahí filtrar por fecha y dice la semana pasada desigual a mañana hoy ayer y bueno todos los criterios que están ahí pero dice que también nosotros lo podemos hacer de forma personalizada abajo dice filtro personalizado mire entonces le puedo decir así y ahí me aparecen dos opciones miren por ejemplo me aparece es igual a pero yo no le voy a poner ese criterio le voy a poner otro por acá nosotros podemos decir le vamos a decir comienza por por ejemplo el 10 del 1 del 2014 por ejemplo y finaliza y es anterior a en ese caso le vamos a poner y es anterior a pongámosle el 10 del 2 del 2014 que son las fechas con las que contamos en ese archivo verdad ok venimos y le damos así recuerden también acá a la derecha tenemos un calendario miren donde podemos seleccionar la fecha ahí pueden seleccionar ustedes el día y el año verdad pero así yo le estoy dando un criterio con un valor entre o sea es decir el valor inicial y el valor final entonces estas son las fechas que yo le he predeterminado del 10 del 1 del 2014 al 10 del 2 del 2014 y le doy a aceptar que me muestre solo esos datos que están comprendidos entre esas dos fechas le doy a aceptar y dice que no hay ningún ¿por qué será? enero febrero ¿qué día de enero tengo? ahí están aquí puedo decir que me muestre entonces del 10 al Oscarito y podría darle zoom a su pantalla que está compartiendo no la veo soy ciega vale gracias gracias ok entonces ahí tengo del 10 del 1 del 2014 al 10 pero en el caso creo que no nos arroja otros valores porque no los marcamos como lo hicimos por selección porque no nos dio el otro criterio entonces voy a marcar esto si existen que los muestre ¿verdad? del 10 estoy haciéndolo ya así por selección porque yo lo quise hacer así a menos que permítanme vamos a ver algo aquí está aquí está entre es posterior a al 10 o le vamos a poner comienza comienza por el 10 del 1 del 2014 y es anterior o igual al 10 del 1 del 2 del 2014 así lo vamos a filtrar comienza por o quiero ver en este caso podríamos utilizar otro creo yo es posterior o igual le vamos a poner es posterior o igual al 10 para que tomen en cuenta el 10 de enero es posterior o igual al 10 del 1 del 2014 y es anterior o igual al 10 del 2 del 2014 entonces ese rango los valores que estén allí tendría que mostrármelo porque no pueden haber solo dos habían más ¿verdad? le doy a aceptar vaya ahí están miren ese era el criterio y ahí están filtrados ya no pasamos del 10 ¿verdad? es mayor del 10 y menor del 10 el 10 del 1 este es el primero y hay unos anteriores a eso pero solo me muestra eso y los 10 y como hasta el 10 hay fechas del 24 de febrero y todo pero no las muestra porque ahí estamos de febrero hasta el 10 entonces ahí me está mostrando únicamente la fecha que haya sido comprendida entre eso ¿verdad? ¿ok? entonces ahí tenemos un pequeño un pequeño un pequeño filtro personalizado por fecha este Oscar discúlpeme yo sé que no tiene la culpa de que yo venga tarde pero me podría explicar paso a paso o sea yo ya le puse filtro me fui a datos filtro y me lo detalla pero ya lo otro paso que usted está haciendo no comprendo a dónde se está ¿cuál otro paso? o sea o sea para filtrar las fechas eso no lo entendí porque no no lo vi desde el inicio ah vaya ok se lo repito por favor vaya ahorita voy a eliminarlo me voy acá al combito este se llama combo técnicamente se le conoce como combo ¿verdad? combo ok ok entonces ahí le damos click y le decimos acá Rina nos está pidiendo auxilio ahí también permítame ¿qué pasó Rina? vamos a ver buenas noches buenas noches vaya cuando me ha llegado tarde pero perdón Rina cuando usted se conecta cuando usted abrió el archivo ahí le ha deshabilitado eso y otras cosas según veo ah entonces tengo que volver a entrar ciérrelo cierre el archivo vaya a ese archivo y dele cerrar luego lo vuelve a abrir archivo abrir y selecciona el nombre del archivo que le he enviado que se llama filtro ¿verdad? sí vaya cierre el archivo cerrar y luego ahí mismo en archivo le da abrir y ahí en la lista de abrir en los recientes le va a aparecer el nombre del archivo cuando usted le dé abrir acabe si si no se lo muestra aquí le tiene que decir el archivo vaya y cuando le cuando usted lo abra por acá activa una cinta amarilla con un botoncito que dice habilitar edición le va a dar habilitar edición porque si no le da habilitar le va a pasar lo que le está pasando ahorita que le ha bloqueado todos los íconos porque se lo abre de solo lectura sí va ¿pudo abrirlo? es que tengo también estoy teniendo problemas con el intro porque lo tengo bien lento me costó conectarme híjole bueno pero el archivo no tiene nada que ver con el internet no ¿lo pudo abrir? en eso está ¿me avisa Rina? bueno sí está bien gracias Wendy Wendy acá fecha filtro de fecha y luego le dimos entre ahí está ajá ok ajá y le dimos posterior o igual a puedo hacerlo desde el calendario o puedo hacerlo desde acá de aún desde acá lo podría hacer pero si no están acá pues entonces mejor lo digito porque es personalizado ¿verdad? entonces le podría decir que a partir del 10 del 1 del 2014 es posterior o igual al 10 del 1 del 2014 y es anterior o igual al 10 del 2 del 2014 y aceptar y aceptar y ahí le va le va a mostrar caba la fecha que usted está filtrando es correcto ok muy bien y luego pues ahí podemos observar ¿verdad? pues si lo queremos eliminar ya sabe ahí está borrar y ahí lo tiene de acuerdo muchas gracias bueno la orden permita vale veamos acá vamos a filtrar por región ahí lo vamos a tener acá en región por ejemplo vamos a filtrar y le vamos a decir que nos filtre vamos a filtrar solamente norte vamos a desactivar este y oeste que nos filtre nada más norte y sur y le damos aceptar miren ahí tenemos solamente por región ¿verdad? ok ¿ya? sí y si lo queremos ordenado igual vea pues nosotros ordenamos el rango decíamos y aquí ordenar de la A a la Z la columna de vendedor de la A a la Z perdón región ya no es vendedor en este caso es región aceptar y ahí está ordenado de la A a la Z por región ok ok no la to ¿Ya? ¿Ya? Sí. Va, ok. De igual manera, si queremos eliminarlo, aquí está el filtro, borrar. Y ya, ¿verdad? Ahora tenemos también órdenes, ¿verdad? Y tenemos también total. Entonces, ahí nosotros podemos hacerlo. Vamos a ver las órdenes. Quiero ver. Las órdenes llegan hasta 141. Entonces, podríamos ver que nos muestra nada más las órdenes. Por ejemplo, un filtro personalizado de número. Pero a este no lo hemos hecho todavía. Le damos clic, le damos a ir a filtro de número y le damos a decir que es mayor que, también es personalizado, mayor que 110 y es menor que y es menor que, ¿verdad? Por ejemplo, 130. Menor o igual que tiene que ser. es menor o igual que o igual a, perdón, 130 y es mayor o igual a, tendría que decir, mayor o igual a 110. Y le damos a aceptar. Ese sería el otro filtro. Filtro de número en la columna orden. Ok. 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 revisemos ahí, luego le vamos a aceptar y ya pues tendría que darnos esos valores, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que está filtrada una columna sin necesidad de estar viendo datos? Pues sabemos que aquí en el combito tiene el filtro ahí tiene el embudito que es donde indica que esa columna es la que está filtrada ¿Ok? Vamos a desactivarlo y así pues funcionan los filtros, ¿verdad? ¿Ok? Sí Voy a dejar de compartir y me gustaría ver filtrada algunos que me quieran compartir ahí pantalla ¿Rina terminó, Rina? Perdón que ya no le dimos seguimiento ahí Yo voy atrás pero yo puedo compartir lo poco que he hecho porque como entre tarde voy tarde No, pero ¿por cuál va ahorita? Este, bueno, yo estaba intentando hacer lo del filtro sin embargo veo que usted ya lo tiene ordenado Ah, sí, pero eso lo puede hacer utilizando, ya le digo Ese lo puede hacer utilizando la herramienta de datos ordenar, aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, usted podría ordenar selecciona toda la tabla con chip y las cursoras, ¿verdad? Y acá está ordenarme en datos y aquí usted le puede decir por ejemplo voy a ordenar por región entonces vengo acá y digo que voy a ordenar por región ¿Cómo va a ser el orden de la A a la Z? y le doy a aceptar Vaya, miren ahí se me ordenaron todos los datos por región Este, Norte Oeste y Sur Ahí están ¿Ya? Entonces yo puedo hacer filtros y no me afectaría Bueno, les voy a hacer llegar otro archivo donde luego me lo van a van a hacer algunas cosas que yo les voy a solicitar para que me demuestren lo que estamos trabajando si me lo han comprendido Vamos a ver Pero solo voy a utilizar una base de datos Vaya, ok Voy a compartirles ahí una base de datos Bueno, vamos a ver Bueno, descarguen esa base de datos que les acabo de compartir. Bueno, buenas tardes. Voy llegando a mi casa. Hasta ahorita me voy poniendo. Démosle, démosle adelante con todo ahorita. Démosle, démosle. 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 Liqueo también. Vengo llegando del trabajo. Entonces me estoy incorporando. Estoy viendo. Estoy tratando de descargar. Yo he usado los filtros, pero no sé si solamente es cuando uno tiene una tabla. Selecciona la parte donde necesita que estos se filtren y eso lo que nos ayuda es a poder localizar de una forma sencilla, digamos, un poco más fácil la información en el cual cada vez que yo abra un filtro de cada columna, el filtro me va a ir otorgando la información que yo señale. Puedo señalar varias en específico, una en específico, todas, si tengo años, meses, días, etcétera, y así puedo ir literalmente filtrando toda la información. Si solo quiero que sean las mujeres, si solo quiero que sean hombres, del año tal, de los meses tal, exacto, y nada más. Y que se utilice con la herramienta que se encuentra arriba y únicamente yo detallo los filtros que necesito utilizar y si la quiero quitar, simplemente lo vuelvo a marcar y se elimina. Eso es todo. Eso es parte de lo que hemos estado viendo. Filtro por fecha también. No sé si ya lo han utilizado. Sí. Bueno, yo he utilizado filtro por fecha, pero únicamente así. O sea, que ya está establecido en la tabla y entonces la tabla ya tiene todas las fechas y yo simplemente le pongo filtro y en los filtros por fecha me aparece, digamos, si son varios años y en los varios años también existen meses y días, etcétera. Entonces, yo filtro el año, por ejemplo, si tengo 2023 y en 2023 tengo todos los meses del año, tengo junio, por ejemplo, y solo quiero ver los días 2 y 3 de junio del año 2023, lo puedo elegir así, pero tengo que ir eligiendo pestañita por pestañita para verlo. Eh, no. O sea, pestañita me refiero. Cuando hablo el filtro, ahí decido yo que es la parte que veo. Ah, sí, sí. También, exacto. Sí. Ah, pues sí. Sí, eso es. Eso es, Daniela. No hay problema. Hay de dónde perderse. Vaya, gracias, Liz. Gracias. Bueno, bueno. Entonces, sí. Sí, por ahora decía al principio, el procedimiento de filtro es bonito porque le permite clasificar información independientemente de la tabla sea grande, de unos mil registros, dos mil o cinco mil registros, ¿verdad? En la que les he proporcionado ahorita, pues igual pueden observar, tenemos nada más una tabla más pequeña que la anterior, la otra es de cuarenta, ¿verdad? Pero este es un poquito más ancha, ¿verdad? El doble. Entonces, tenemos un poquito más de información donde clasificar. Por ejemplo, podemos clasificar por departamento, por sucursal, por ingreso, por sueldo, por bonificaciones, o por apellidos, o por nombres, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes deciden. Tenemos más variedad de datos para clasificar, ¿verdad? Entonces, eso. Aprovechando que ya está la mayoría, que ya están todos. Veo once, o sea, conmigo creo, ahí estamos todos. Entonces, nada más, pues, felicitarlos a todos los que ya lograron realizar, pues, sus notas, ¿verdad? Todos los que han logrado calificar todo, que han logrado, perdón, realizar todos sus laboratorios, ¿verdad? Entonces, los felicito porque ya veo por ahí un cuadro de honor muy bonito, ¿verdad? Por cierto. Y a los tres, tres, tres personas, tres o cuatro personas que no se han puesto al día, tengan la confianza. Si no se han puesto al día y tienen duda en algo, pues, por favor, díganlo. Que yo con gusto les voy a apoyar, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? O, pues, por lo menos, hola. Liz, muchas gracias por lo que está diciendo. Mira que usted sabe que yo tengo aquí mis faltas, pero no se preocupe que si no lo entiendo, yo me pongo al día y si aún poniéndome al día no le hallo, ahí lo busco hoy. De acuerdo, no hay problema. Gracias, gracias. Así, 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 así como Daniel acaba de expresarte, ¿verdad? Pues, es lo que quisiera saber de los que no han realizado sus laboratorios. Porque, pues, solo me presentan un cuadro de honor con siete participantes, ¿verdad? Entonces, yo tendría, yo como de momento no tengo acceso a las notas de ustedes, entonces, este, no sé quiénes son, ¿verdad? Por lo tanto, los que no están al día, que sean conscientes, revisen sus laboratorios. Porque aquí yo tengo un listadito, ¿verdad? Que presentaron ahí. El cual, pues, este, se ve bonito, ¿verdad? Se ve bonito que todos vayan con su medallita ahí a la par, ¿verdad? Ya, fíjense lo que dice. Dice, segunda semana, sección tres, y examen medio, dice. Ahí de un solo. Dice, por dar siempre su esfuerzo al máximo. Gracias por su gran trabajo. El equipo de inglés corporativo está haciendo el máximo por darle seguimiento a los de ustedes, ¿verdad? Todo el proceso de formación de ustedes. Entonces, este, eso, pues, así es de que ahí veo solo a Raquel Noemí, ¿verdad? Douglas Alexander Muñoz, Reina del Carmen Chávez, ¿verdad? Wendy Lorena, Fátima Efigenia, Rosa Leticia Melgar, Marcos Antonio Rivas. Prácticamente veo a todas las mujeres, casi, ¿verdad? Sí, soy, y Marcos. Douglas y Marcos. ¿Y qué pasó con Diego? ¿Qué pasó con nosotros? Hola, Lick. Mire, fíjense que la semana, yo he estado, como yo llevo el Insanform, el trabajo y la UF. Ah. Entonces, la semana pasada y este fin de semana han sido horribles. Así que ahora que venían del trabajo pedí que me ayudaran a manejar cuando venía para la casa. Sí. Entonces, en ese ratito ya completé, ya estoy al día. De hecho, creo que ya hice una de más. Excelente, Diego. Yo sé, yo sé que tienen la capacidad y a veces el tiempo es el que nos deja a veces avanzar. O tal vez se nos va, vea. Entonces, no dejen de lado los mensajitos en el chat. Revísenlos para que no me los agarren por ahí en curva. Porque yo estaría excelentemente feliz ver ahí los 11 o los 10 que han estado conmigo en las clases. Pero al ver que hace falta tres y el grupo es pequeño, porque he tenido grupos de 25, de 30 participantes y todos me han ido al día. Y ahora que es un grupo pequeño, no me va al día. O sea, a mí me preocupa, pues, porque digo yo, soy yo el que estoy fallando. No, yo también en ese caso me disculpo y ya me puse también en contacto con Christian para comentarle y que me den las indicaciones para no, no, para ponerme el día en esa semana y pues que la próxima sea como imperceptible lo que sucedió hoy. Pero sí estoy olín en eso. Sí, Daniela, usted es otra que no me parece ahí, no me había percatado. Ok, y no sé quién más, pero ahí hace falta uno o dos más que no se han pronunciado. Entonces, sí, pues, o sea, como les digo, uno a veces piensa en qué estoy fallando para poderles apoyar a estos muchachos, verdad? Entonces, ya les digo, he tenido grupos de 25, de 30, 35 personas y no de aquí, sino de fuera del país. Y bueno, y todos me han respondido, todos me han respondido. Lo mismo, lo único que en ese caso han sido capacitaciones cerradas, no han sido abiertos y en este caso es abierto. Pues allá hemos tenido un solo contacto con recursos humanos y recursos humanos han cedido para que pueda todo el personal ponerse al día. Ahora con ustedes no tengo contacto, pero yo creo que no es necesario eso, verdad? Simple y sencillamente lo que se necesita es un tiempito de dedicación. Yo sé que, como dijo por ahí Diego, pues el tiempo, ya el trabajo, el estudio y el INSAFOR, pues ya solo la universidad, pues lo topa de cuerda uno, verdad? Pero en este caso un tiempito, aunque sea, verdad? Yo sé que lo más que van a tardar sería unos 15, 20 minutos en revisar todo lo que está ahí y de ahí, pues quedan libres, verdad? Entonces revisen por pequeños que sean las preguntas, porque al final de cada tema en algunos casos va la pregunta. O aquel día decía por ahí, yo lo estoy demostrando, decía el laboratorio, verdad? Laboratorio 2.8 parece, verdad? Sí, entonces solo es de darle seguimiento a los que no lo han hecho. Solo son tres o cuatro. Por favor. Háganme sentirme un poquito más feliz al ver el cuadro de honor completo, completo con todos y pues. Y darle seguimiento. Ok. La tarea o la práctica ahorita. Voy a poner un criterio acá. Voy a poner los criterios acá. Necesito que le saquen tres, cuatro, cuatro duplicados a esta hoja. Uno. Y ahí está, miren. Con control y clic y arrastra. Miren lo que tiene ahí. Un duplicado, verdad? Hoja uno de dos dice. Control y clic y arrastra. Miren, hoja uno de tres. Control y clic y arrastra. Hoja cuatro. Hoja uno de cuatro. Lo que es no saber, Vali. Yo me iba a pie siempre, clic derecho. Me iba a pie. Crear una. Bueno. Este. Crear o copiar. Como no me acuerdo si es crear o copiar. Y de ahí elijo. Lo único que a veces hacía era que jalaba de algún documento la hoja y lo ponía en otro documento. Vea. Ajá. Pero lo que es no saber, vea tan fácil y sencillo. Gracias. Ok, Daniela. No, pero yo recuerdo que les había explicado este truco, ¿ya? Yo recuerdo que lo había compartido antes, ya. Quizás en la clase es que no estuve, Lico. No sé que no estuve en tres. O sea, estuve de oyente, pero casi no puse atención. Ya. Ah, bueno. A lo mejor. Pero ahí está bien fácil, ¿verdad? Sí. Y ahí el formato, la estructura y todo sin afectar nada, ¿verdad? Queda idéntica la primera. Ok. Yo le daba siempre los archivos, mover o copiar a la última página para ir copiando. Es más engorroso. Está más fácil esto. Claro. Esto es más práctico. Es más, con esto no se usa el portapapeles. Se pueden darse cuenta. Voy duplicando sin usar el control C y control B, ¿verdad? Y no saturo el portapapeles de Office. Entonces, ahí solo le cambia nombre a usted, ¿verdad? Es decir, uno, es decir, dos. Lo que usted quiera ponerle como nombre, ¿verdad? Ok. Los criterios los voy a poner en la última. O bueno, lo voy a hacer una por una. En la primera, va a aplicar un filtro. Y... Ya puede. Pero permítanos, quiero ver algo más acá que en la plataforma. Teníamos algo. Ok. Estamos con filtros de números. Sí, eso era todo, ¿verdad? Ahí yo le estoy dando un extra, ¿verdad? Bueno. Vamos ahí y vamos a la... Los criterios en este sería... Me va a aplicar... Me va a aplicar... Aplicar filtro. Me gusta lo van a grabar ustedes también. Por departamento. Por departamento. Ok. Ok. ¿Y cómo va a ser? Administración. Ese es un filtro de selección, ¿verdad? Entonces, quiero nada más visualizar todos los de administración. Ok. Ok. Ese sería el filtro para esta tabla. Ok. 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 Vamos a la tabla 2 y vamos a aplicar un filtro. Ok. En ingreso. Ok. Que inicie por... En ingreso. Le vamos a poner que sea... Ingreso. Ok. mayor o igual claro, ahí no aparece el símbolo yo lo voy a poner en símbolo, en los filtros aparece en letras mayor o igual a del vamos a ponerle del uno del del once del dos mil cuatro al el otro en el caso mío sería y es ingreso menor o igual a por ejemplo el doce del doce del doce del dos mil doce ok, esos serían los criterios para la segunda hoja claro, ustedes ya les digo, son solo de seleccionar, allá no aparece, cuando usted aplica filtro, lo voy a hacer acá para ejemplar, para ejemplar, darle el ejemplo miren aquí nos dice filtro por fecha, miren, usted va a decir entre para ese ok, y aquí va a seleccionar las fechas que aquí le estoy poniendo miren miren en el caso, en el primer primer criterio va a ser es posterior o igual a porque yo le estoy pidiendo mayor o igual entonces es posterior o igual a ok y en el otro sería es anterior o igual a ok esos serían los criterios que van a aplicar en fecha en esta columna y en la otra columna me van a aplicar otro filtro que sería solo popa y lo urdes bien y el otro sería el cuarto filtro sería un filtro por número mayor o igual a vamos a ver mayor o igual a 300.000 y el otro sería menor o igual a el otro sería menor o igual a o igual a por ejemplo 500.000 vaya, ahí estamos repito los filtros el 1 el 1 administración ok el 2 aplicar filtro en la columna ingreso el 3 aplicar filtro por sucursal el 4 por sueldo yo creo que hasta los terminaron ya así así quedarían todos los 4 filtritos ahí nada más ahí están en el grupo les he compartido los criterios para que los vean quedan 5 minutos ya terminaron los primeros solo es de seleccionar nada más Gracias. ¿Está lloviendo, señores, por donde ustedes están? Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Hola, Oscar. Estoy aplicando el filtro del segundo. ¿El segundo? Sí. Lo que ocurre es que, no sé si es por mi versión, pero a mí solo me aparecen los criterios de es igual a. Entonces, como usted lo pide, mayor o igual al 1 del 11 del 24, ¿verdad? Sería acá, igual. Ajá. Sería acá, igual, igual. Y aquí filtro por fecha y acá decía entre. Ahí tendría que ver, seleccionada. Y ahí están los criterios. Estos dos tendría que seleccionar. ¿Qué pasó? Vale. Perdón. Vale. Perdón. Ajá. Ah, entonces, es igual a. Aquí está. ¿Hay una fecha? ¿Puede darle sí? ¿Hay una fecha? ¿Es posterior o igual a? Ah, ok. ¿Es anterior o igual a? Ajá. ¿Es posterior o igual a? Y de ahí le pongo la fecha que usted nos ha mencionado. Sí. De acuerdo. Y ahí está. Ya con esas puede trabajar. Ajá. 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 Bueno. Si gustan, vamos a hacer algo. Les voy a dejar esa práctica y me la voy a revisar mañana en los primeros cinco minutos de la clase. ¿Les parece? Sí, parece. De acuerdo. Gracias. Bueno. Revisen el procedimiento. Ahí está, vea. Pues para cada uno de los filtros y si no, pues, vea, pues con gusto puedo dar una realimentación en los primeros cinco, siete minutos de mañana y la terminamos, vea, solo es para que podamos comprender mejor el proceso también, ¿verdad? ¿De acuerdo? De acuerdo. Oscar. ¿Me acuerdo? Hola. Yo solamente, yo ya hice tres de cuatro. Pero con el último, pero con el último, con el último tengo problemas. ¿Por qué dice? Ajá. Con el último filtro que dice filtro por sueldo, ¿verdad? Dice que devuelve filtrar mayor o igual a trescientos mil, ¿verdad? Sí. Sí. Se aplica moneda. Vaya, vamos a algo. Ah, bueno, ahí está, mire. ¿No le puedo compartir? Espérenme. Contabilidad. Ahí está. Es menos. Bueno, entonces, en vez de trescientos mil sería, porque hay seis mil y tres mil, entonces sería tres mil. Redúzcanlo a tres mil. Ahí ven. Tres mil. Y cinco mil. Y cinco mil el de abajo. Tres mil. Ah, puede ser que ese era el problema. Vuelvan a aplicar la moneda, porque como que el formato no era el indicado, ¿verdad? Vuelvan a aplicar la moneda y que el criterio va a ser tres mil y cinco mil. Ese es el detalle. Ah, muy bien. Por eso es que me los borrar, me los, me los, me los, me los eliminaba a todos. Sí. Ese sería el cambio, nada más. Y háganlo en bonificación también, para que no se vean muchas las cantidades muy alteradas. Bueno, entonces, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Los veo el día de mañana, ¿verdad? Ok. De acuerdo, gracias. Bueno, feliz noche para todos. Feliz noche. Lo hice. Ok, excelente. Ok.